Me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primero, respecto de lo que se dijo. Se dijo que muere una mujer por día en Argentina por aborto. Y eso no es cierto. O sea, el Ministerio de Salud, con este gobierno, con el anterior, todos los años, se publica un anuario de estadísticas vitales donde se consigna la cantidad de muertes vinculadas a un embarazo terminado en aborto. Aún esa cifra engloba ocho subcausas. Espontáneos, embarazos de ectópicos, molas, abortos atendidos por médicos. O sea, engloba todo. Esa cifra en el 2016, que son los últimos datos con los que se cuenta, es de 43. Lejos está de una mujer por día. 43 no es una por semana, pero de todas maneras a nosotros nos importa cada vida. Pero bueno, no podemos fundarlo en un reclamo como problema de salud pública con cifras que no son reales. De todas maneras, nosotros desde la red federal le pedimos al presidente Macri que transparente esa cifra. Porque mucho se ha hablado en este país y con este gobierno, justamente de las estadísticas confiables, el punto de partida para poder modificar la realidad es conocerla. Bueno, un discurso que hizo hace poco, incluso cuando se cumplieron los 50 años del INDEC. Bueno, esa cifra que también se transparente. Porque 43 es una cifra que engloba ocho subcausas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!